El deporte es una buena manera de enviarnos, de decir, bueno, los deportistas lo que hacen, pues es una, es una, es un, yo creo que es algo necesario en la vida y en Castellón lo tenemos claro. Y como le digo es claro, estamos siempre con el deporte, Castellón apuesta por el deporte el año que viene a los atletas, a todos vosotros, en Castellón sucedió el campeonato de España, absoluto el atletismo, aquí por primera vez en la comunidad, en Castellón en el nuevo estadio de atletismo y eso también es noticia, no es noticia porque estamos desde luego con el deporte. Yo quiero seguir a los clubes de atletismo, a los más de 1200 que están apuntados ya, espero que lleguemos a esa cifra de 1500.